la semana pasada con y conoció a roberto es entrenador de entrenadores y especialista en diseñar la estrategia de las carreras hoy va a tener el privilegio de correr los primeros kilómetros de la media maratón de new york junto a él hola bien y vos bueno muy bien estamos acá súper ansiosas llegó el día bueno bienvenido al centro park y estamos aquí en la línea de salida y bueno vamos a recorrer los primeros cinco kilómetros más o menos para evitar los problemas mucha gente hace aquí empieza la carrera esos son los primeros metros y bueno como te dije mucha gente quiere ir muy rápido porque va plano bajando justo pero dentro de poco vamos a empezar a subir la la famosa calle el entrenamiento hoy en el central park fue con roberto y hoy hicimos un par de kilómetros charlando y hablando de lo que es correr acá en el central park aquí empieza la subida la primera subida que se llama cat hill y esta subida hay que cogerla con tranquilidad porque es la primera pero hay muchas más tratar de no dejar que me lleve la emoción la adrenalina y todo eso es un gran corredor y supo correrse de ese lugar de grande tiene una humildad terrible se puso al lado mío bajo el ritmo me acompañó me guió me aconsejó bueno acabamos de subir cat hill y ahora como puedes ver es todo recto un poquito de respiro para mí para mí el corrido con él es un honor y me lo voy a guardar como un recuerdo para toda la vida como fue contando un poco como la vista con él muy bien muy emocionada y creo que ya tiene buena estrategia para domingo cómo te sientes bien la verdad que re lindo se hizo ameno el recorrido que le consejas ahora no a partir de ahora hasta la carrera bueno que se relaje la mente el cuerpo que no corra mucho que duermas bien y te despiertes y desayunas algo sensible y estarás lista para la competición es que disfrute la carrera y creo que es eso lo que lo que voy a hacer